Hola, mi nombre es Agnes, más conocida como la chica con los ojos llorosos, y quería decirle que la actualización Case & Clips se retrasará más tiempo y se dividirá en dos versiones, la actualización de verano y la actualización de vacaciones. Esto se realizará por tres importantes razones, la calidad, las complejidades técnicas y la salud de los trabajadores. La actualización será grande, por lo que queremos que nuestros jugadores tengan lo que es más importante para nosotros, la diversión, la experiencia que fueran a tener jugando a la actualización, por lo que si pusiéramos esta actualización en una sola parte, lo más probable es que no tenga el suficiente trabajo y sea muy poco apreciable para nuestros jugadores. Hola, soy Henrik, para explicar los retos técnicos que tenemos que superar, primero tenemos que saber que esta actualización es grande, estamos cambiando demasiadas cosas y por ende el trabajo que fuera necesitar es complejo y debe tomarse su tiempo. Nuestro objetivo con esta actualización no es apresurarnos, sino entregar una experiencia importante para el jugador, y esto se conseguirá con el tiempo invertido en trabajar en esta actualización. En el tema de la salud, tenemos conocimiento todos que estamos en una pandemia, y no queremos forzar a nadie a trabajar más de lo debido. Nos interesamos en que nuestros trabajadores estén siempre contentos, ya que esto les ayudará a ser lo más creativos posibles con esta actualización. Para entender que consistirá cada división, voy a explicarlo ahora mismo. La primera que será la actualización de verano, traerá consigo la inclusión mayoritaria de nuevos bloques y mobs, y no tanto de la generación del mundo. Entre estos bloques están los tripleaf, los pirate dripstone, los blueberries, y algunos bloques de construcción como el deepslate, etc. La mayoría de la generación del mundo estará más en la segunda actualización, pero aún así meteremos un poco de eso en la primera, como una generación de cobre, geodas, cosas como esas. Las cosas que traerá la actualización de verano será la generación del mundo. Nuevas cuevas, nuevas montañas, y la nueva altura del mundo. También incluirá el tema de la colocación de los biomas. Para nosotros, es muy importante el respetar los anteriores mundos, así que nos centraremos en que ustedes puedan usar sus viejos mundos dentro de la nueva actualización. Mi mundo, por ejemplo, tiene más de 10 años, y no me gustaría que en la nueva actualización no se pueda jugar más, así que garantizamos que se podrán jugar los viejos mundos dentro de la nueva actualización, y las próximas durante muchos años más. A partir de aquí, me pongo a hablar lo mismo, pero lo más importante que digo es que trabajaremos en que los bloques de los biomas sean totalmente obtenibles en supervivencia.